¡Me enamoré! ¡Me gusta más bella! ¡Eso me va! ¡A la acción a volar y contar la estrella! ¡Contigo aprendí el amor! ¡Abranzame tu herida cuando vos quieras saber! ¡Y mi amor, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón! ¡Hola, mamá, mamá, esta niña! ¿Y qué les parece a ustedes si hacemos este me enamoré? Ya que estamos casi cerca de la Navidad, ya estamos iniciando la Navidad, la hacemos con una maestrita, ¿les parece? Si la hacemos con una maestrita, maestro, vamos a hacerla con una maestrita. Y dice así. Donde quiera. Vamos a hacerla con una maestrita, dice así. ¡Vamos a hacer esa maestrita, vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Abranzame fuerte, por favor, quiero saber! ¡Va, va, 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 va Me enamoré de cosa más bella, que supí bajarte a volar y tocar las estrellas. Con mi patria, con mi amor, 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 con mi amor. Con mi amor, con mi amor, con mi amor, con mi amor. ¡Levantamos los brazos así de señal de amor, de alegría, de paz y de amor, y de fraternidad en este gran evento! Y decimos así... ¡Vamos! ¡Me enamoré, me enamoré... ¡Vamos! Yo voy a bajar, quiero volar y tocar las estrellas Contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor Quiero saber que esta reacción en mi corazón es verdadera Me enamoré, que nos amas bella Yo voy a bajar, quiero volar y tocar las estrellas Contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor Quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera Es verdadera Y para todos aquellos que tienen a su novia, a su esposa, a su negrita del alma con mucho cariño Este tema, jodí y así soy feliz A ver que se le dediqui Mucho cariño Dándole vueltas a la mano sentimental, estás en primer lugar, contigo si soy feliz Es el transporte donde viaja la palacia, donde viene la gracia, por eso ya lo aludí Mi pensamiento se reserva a cosas bellas, para compartir con ella, eso ya lo decidí Se lo merece por haberme soportado, tiempo bueno, tiempo malo, sin hacerme confundir Mi muchacha ya lo merece todo, si me pidieron un buen cojo tendrán que decirle sí ¿Qué importa esto? Si yo la quiero y la quiero, sin mi negra yo me muero con ella Si soy feliz Que viva el amor Que viva la matamorada Y que viva Venezuela Y que viva la matamorada Y que viva la matamorada Y que viva la matemática Y que viva la matamorada Con Luis Contoya En la horrible no se lo indico a nadie Respeta las voluntades En el que lo haga por allí Yo por el tiempo no puedo Para todo ese sistema Mi amor es para vivir Como te lo prometí Ella me quiere de la mismita manera Comprende mi cantadera Es cariñosa y gentil Como libre y como varón Nos vayamos En ese aspecto triunfamos ¿Qué más se puede pedir? Mi muchacha ya no merece todo Si me piden un antojo Tendré que decirle sí ¿Qué importa esto? Si yo la tiene, la quiero Si mi negra yo me muero con ella Pues que soy feliz Y yo la tengo ¿Qué más se puede pedir? Gracias.